La Dominicana rescató seis personas de un naufragio donde iban secuestamente 21 en un hecho que ocurrió en las aguas de la playa del francés en el distrito municipal Las Galeras, Samaná. Una de las personas fue enviada al hospital Leopoldo Pou por presentar complicaciones, mientras las otras cinco se encuentran en la comandancia de puerto del municipio de Samaná para fines de investigación. Hasta el momento no se sabe el origen de la salida de desembarcación, aunque se presume que estarían intentando viajar ilegalmente hacia Puerto Rico.